Fanny Arriola, la coordinadora de la representación parlamentaria, se enteró por los medios de comunicación de la solicitud de adscripción de la diputada Margarita López Pérez, quien no tuvo el tacto de dialogar antes con las diputadas que integraron la representación luego de renunciar a su pertenencia en la bancada del Partido de la Revolución Democrática. La diputada por distrito de Apaxingán dijo querer pensar que López Pérez no buscó un acercamiento previo por la prematura en tomar determinaciones, pero su adscripción se hará de acuerdo al procedimiento establecido. Hasta el día de hoy yo oficialmente solo tengo de conocimiento la llegada de Margarita, desconozco qué decisión tomará el diputado Ernesto Núñez en virtud de la probable desconfiguración o salida de la bancada del Verde Ecologista, si esto termina por concretarse de esta manera y no existe un retracto que se ha dado en estos días de parte de varios. Si es así, desde luego los compañeros que formalmente se adscriban a la representación parlamentaria formarán parte de las determinaciones y esto eventualmente podría tener alguna o sufrir alguna modificación, pero por lo menos al día de hoy de origen todos se mantienen conforme al acuerdo original que incluía únicamente a dos integrantes. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratien al aire.